Tenemos a los estudiantes en un proceso de capacitación, un proceso de preparación para que sean ellos hábiles en manejar y asimismo aprender y dar a conocer también a la comunidad que pueden desenvolverse con un tipo de comunicación haciendo uso de la tecnología. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.